El rasgueo en el huayno peruano. Vamos a ver el huayno con tres golpes, tres ataques. El chasquido y dos rasgueos. Chasquido, rasgueo, abajo o arriba. El primero, que es el huayno estándar, viene así. Un chasquido abajo y arriba. La variante es agregando un cuarto golpe, pero en el mismo pulso, que sería... Segundo rasgueo, que corresponde a las zonas del norte peruano. Cajamarca, parte de la selva, parte de Ancash. Viene el patrón rítmico de esta forma. Entonces, en la guitarra lo interpretamos de la siguiente manera. De los tres golpes que teníamos en el rasgueo primero, el chasquido estaba aquí. Ahora el chasquido está aquí. Suena en el segundo ataque. El tercer rasgueo corresponde a las zonas entre Cusco, parte de Cusco, Apurima, Garequipa, Puno. Donde de los tres ataques, ahora el chasquido, o sea, el acento, está en el tercero. Un rasgueo arriba, otro arriba y abajo. Dos arriba y chasquido. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres.